Bueno, la herramienta para sacar tornillos, para hacer partidos, tornillos espárragos ¿Cómo funciona? Como pueden ver, entra el espárrago y cuando le damos vuelta, el tranca Literalmente Y lo mueve Algo bien sencillo, no es nada del otro mundo Vamos a ver cómo funciona Básicamente eso está hecho para sacar este tornillo Primer paso, vamos a darle un cantazo sólido, para que vaya aflojando Ok, primer paso, tenemos dos agujeros Realmente es pequeño, vamos a acomodarlo más centralizado Y lo acomodamos Y básicamente Le damos para soltar El va apretando Y va soltando, algo súper sencillo En algún momento Le dan para atrás para que suelte Y lo buscan sacar con la mano Si no pueden, aún con la mano Ya se supone Que el Este suelto Repite en el proceso Y aquí lo tienen Súper sencillito Hay